Cuando te vi por primera vez Supe que eras el lindo y caro Y que estaba hecho para mí Viviste a mí como polvo de oro Para devolverme y amarme, amor Tu sonrisa contagiosa Te hizo de llorar A la vez porque sabía que me podía pasar Este tipo de cosas Me siento así como soy Y no trataste de cambiarme Para que pareciera Una muñeca de cera Pronto por la mañana me despierto Y pienso en ti Y mi día se aclara Quédate conmigo Días y noches para que podamos experimentar Decimos juntos Eres mi hombre Y yo te amo A menudo me tratabas como en una diosa He sido la más amada del mundo Conociste a mi familia y yo ya la tuya Espero que algún día seamos Uno cuando nos volvamos a ver Pronto por la mañana me despierto Y pienso en ti Y mi día se aclara Quédate conmigo Días y noches para que podamos experimentar Este amor juntos Eres mío Mi vida Y yo te amo A pesar de este amor Existe esta distancia Que nos aleja Que nos suena Y aquí ahora Estás a dos metros Bajo tierra Y me muero de dolor Pero que sepas Que te llevo para siempre En mi corazón Pronto por la mañana me despierto Y pienso en ti Y mi día se aclara Quédate conmigo Días y noches para que podamos experimentar Este amor juntos Eres mío Mi vida Y yo te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!